¡Suéle mi compa! Hoy nuevamente te alejaste de mi lado Hoy nuevamente te mando en mis seis horas No tienes que abrir tu retrato En el rato de él, vengas en mi lado Dejaste de a ti, tu dueño Cometí de ayer, amor eterno Y tienes que subir por el poder Y no puedes morir, hoy es el muerto Un poco antes de ti, tu dueño Me tienes que cumplir, de todo amor Aunque yo piense aquí, siempre en la sombra Fue la mejor Y no da dolor Me llena y me da dolor Que me ayúdame en mi lado Te ibas, yo y me llena y me da dolor Y no es el muerto Mi alma, mi alma, mi alma Y no da dolor Y no da dolor Y me da dolor Y no da dolor Y no da dolor Y no da dolor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!